La accesión y la usucapión, posesión usucapión. La ocupación y todas estas, los modos originarios, volvemos a recalcar, se caracterizan porque no tienen titular o no se conoce un dueño. O sea que en la ocupación se daba que de las cosas resnulios, o sea, las cosas que no tenían dueño. Con respecto a la accesión, pues etimológicamente vienen del latín accesio, que quiere decir acercarse, ir a o ser agregado a algo. Esto realmente significa que hay algo que se aumenta. Cuando hablamos realmente sobre la persona, el titular, el propietario, es respecto de que el bien y todo aquello que se le une, como que lo que yo tengo va aumentando. Y si se va aumentando, todo eso es, es mío. O sea que es esto antiguamente viene del, se deriva del yus al cresendi. En pocas palabras, es añadir algo a una cosa de modo que se vaya acrecentando. Conforme vayamos desarrollando, vamos a ir entendiendo cómo es que se da ese acrecentamiento de la cosa. El origen de la accesión, su origen es antiguo y antes se le consideró como el fenómeno porque una cosa se pegaba, se adhería a la otra, ya sea por la mano, que interviniera la mano del hombre. O sea, por obra artificial o de una forma natural, de tal manera que se integraba ambas en un solo, en un solo cuerpo. O sea que dos cosas se tienen que unir para formar una sola. Y esto, pues dentro de sus antecedentes, esa teoría de la accesión fue creada por los romanistas, que eran esas personas versadas en las lenguas románicas, o sea que interpretaban el derecho romano. Y posteriormente los glosadores, que eran esos comentaristas del derecho romano, fueron separando realmente lo que significaba la ocupación a la accesión. Ya que al intentar decir que iba acrecentándose de una forma, ya había algo que era de alguna otra persona. Y entonces fueron tratando de separar lo que era la ocupación de la accesión y que sí tenían sus diferencias. Posteriormente, con el digesto y los pantectas, pues en el usos modernos, estos, que era una corriente alemana, ya la clasificaron y la establecieron que había una adhesión tanto de tipo natural como artificial. Cuando intervenía la mano del hombre, aún todavía se queda uno que es lo que realmente está pasando con la accesión. Sin embargo, pues podemos decir que se trata de un modo de adquirir la propiedad y que fue clasificado en un principio como originario. O sea, que no tenía de algo que no tenía un titular y era originario también de ese derecho natural o de las gentes. Se daba independientemente de la existencia de un derecho anterior de otro sujeto. Y esta consistía en una relación que era directa de una cosa con la otra. O sea, que al adherirse se formaba otra cosa, una cosa nueva. Y entonces así es como surgió el término ya jurídico de la accesión. Para ello se necesitaban que tuviera ciertos requisitos y dentro de ellos, para que se diera la accesión, se necesitaba que hubiera una cosa, dos cosas. Y una de ellas era una cosa principal y la otra, la que se adhería, era una cosa accesoria. De tal manera que al juntarse una fuera absorbida por la que la principal, o sea, la que predominaba. Dicho de una sustancia, según el diccionario real de la academia, pues es dicho de una sustancia sólida o de un líquido que atrae y retiene y que se forma una sola. Por ejemplo, aquí hay una cosa que es principal y a la otra, al adherirse, se forma una sola cosa, una cosa nueva. Y entonces ese es el primer requisito. El segundo era que la cosa principal forme o constituya un todo indistinto. O sea, que no sea igual y que haya cambiado. O sea, que al, por ejemplo, al combinar un vino o un agua o lo que fuera, que al combinarse, que la cosa principal forme algo distinto, es que no se perciba clara y distintamente de lo que era originalmente. Y el tercero, que la unión tenga lugar por voluntad del primero o por efecto de la eventualidad. Cuando tratamos de unir un helado, pues es la voluntad de hacer la unión de una, de dos cosas, o que fueran por efecto de la eventualidad cuando cae alguna semilla y crece algo eventual, por eventualidad. Sabiendo, pues no nos queda más que tratar de definir qué es accesión. Y hay varios juristas que tratan de, son muchos juristas que han tratado de definirla, sin embargo, pues aquí voy a ponerlo de los principales. El jurista de Diego establece que es el derecho, porque es un derecho real, que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca. Y a ella se le incorpore o se una más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Aquí lo que trata es de que una cosa puede ser que un inmueble, una finca, tenga unos árboles y den frutos. Y esos frutos son los que se van, que se han incorporado a ella, pues van a caer inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Estoy refiriendo al árbol, no a propiamente al fruto que cayó. Sin embargo, el fruto también es muy importante en esa adhesión. Alfonso Brañas, en su concepto global, establece que es todo lo que produce un bien y pertenece a éste. Allí les puse un ejemplo, una plantación frutícola. Las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales. Y por todo lo que se une e incorpora un bien, por acción de la naturaleza o del hombre. Ejemplo, cuando un terreno aumenta de extensión en el curso de los años por la acción de las corrientes de las aguas de un río. Entonces, ahí hay una adhesión y entonces a eso es que se le llama accesión. De esto podemos decir que de la definición de Diego, dice que va a ser el derecho del propietario de un bien para hacer suyo los frutos que ese bien vaya a producir. O sea, que hay una conjunción de dos cosas. Hay una principal que absorbe a una accesoria convirtiéndose en parte o elemento constitutivo de la principal. O sea, una casa tendrá sus jardines y esto se adhiere a la cosa principal. De la definición de Alfonso Brañas, pues, podemos decir que el derecho del propietario de un bien para hacer suyo los frutos, igualmente que ese mismo bien produzca. O conjunción de dos cosas al establecer y todo lo que se une incorpora un bien por acción de la naturaleza o del hombre. O sea, que prácticamente establecen y quieren decir lo mismo. Ahora bien, a sabiendas de qué es la accesión y hablando de lo que son los frutos y de algo que se puede adherir. Como al establecer algo, el ejemplo de las aguas y de la tierra que arrastre un río, pues hay dos clases de accesión. Una accesión discreta y una accesión continua. Bueno, la accesión discreta, pues, es llamada de frutos. Esta es la accesión esporádica o accesión por producción. Esta va a ser producida por la fuerza interna de la cosa, o sea, del propio terreno. Y va de adentro hacia afuera. Esto da, da sus frutos y en mérito de ella, el dueño de una cosa es dueño de lo que la cosa produce. La propiedad se va a extender a los accesorios y productos del bien principal. Y esto está bien establecido en el artículo 471. En nuestro ordenamiento no hay una definición de lo que es accesión. Sin embargo, en el 471 establece el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuánto se incorpora por accesión. Eso es lo único que establece con respecto a lo que a la conceptualización de accesión. O sea, que el propietario tiene derecho a los frutos y en todo lo que se va a incorporar por accesión. Esta es la llamada accesión discreta. Así es como la accesión discreta. Ahora, en el artículo 655 establece que los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Ahora bien, ¿qué son frutos naturales y qué son los frutos civiles? En el 656 nos establece que son frutos naturales las producciones espontáneas, espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Por eso es que se hablaba que había una accesión natural y artificial en una que intervenía la mano del hombre y la otra en forma natural. En el artículo 625 se establece que se entiende percibido los frutos naturales desde que se separan o levantan. Por, aparte, los frutos civiles se producen día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción, luego que le son debidos, aunque no los haya recibido. Por lo tanto, los frutos civiles son los resultados que integran la renta producida por la cosa en forma indirecta, pues provienen de ella por contrato, por última voluntad o por la ley. O sea que los frutos civiles son todo lo que produce la renta, que produce el bien. ¿Estamos bien con la clase, jóvenes? Las imágenes y el audio. Sí, se ve y se escucha bien. Perfecto, muchas gracias, muy finos. Dentro de, quedando claro la accesión discreta, pues van a ser esos frutos naturales y todo lo que la cosa produzca pertenece al propietario de la cosa. Y la siguiente es la accesión continua. En la primera, la accesión discreta es llamada de frutos y en esta accesión continua es llamada por incorporación. O sea, que se va a adherir algo, se va a incorporar una cosa a la otra. Es la accesión propiamente dicha o per se. Hablando en estricto senso, la trata de forma directa al derecho, ya que esta es producida por la unión de una cosa exterior con otra de afuera hacia adentro. Si el, si el, en la discreta, el, el bien tiene, produce sus frutos y esos frutos son de adentro hacia afuera. Y aquí al haber incorporación, la unión es de una cosa exterior, o sea, de afuera hacia adentro. Algo de afuera se viene a unir a, 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 a mi, a una cosa hacia adentro. Esta unión debe ser permanente de dos cosas, de dos o más cosas originariamente separadas, que pasan a formar un todo indivisible. El legislador tiende a considerar que las cosas unidad de distintos dueños pertenezcan a un solo propietario, con lo que evitan una separación que pueda destruirlos o desmejorarlas. A ello es que, que se han creado esas, esas divisiones al, al establecer que no es lo mismo la ocupación que la accesión, porque se supone que hay dos cosas que tienen titular, o sea, que no son de cosas resnullos, o sea, de que no tengan dueño. Y por eso es que están establecidas dentro de los modos originarios, pero son distintas a la ocupación. Con respecto a la accesión continua, pues en el 471 está bien establecido en el, en la segunda parte, donde dice, el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos. Esa es accesión discreta. ¿Y a cuánto se incorpora por accesión? Está hablando de una accesión continua, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Supone que dos o más bienes se unen por obra de la naturaleza o por mano del hombre. Si pueden separarse sin deterioro o menoscabo de ellas, no hay accesión. Si se separan sin deterioro o menoscabo de ellas, no hay accesión. Que los bienes a unirse pertenezcan a distintos titulares que no han querido expresamente la unión de aquellas. Y que uno de los bienes vaya a ser principal y el otro sea accesorio para que continúe el requisito principal de la accesión. Esta fuente es del doctor Aguilar, Vladimir Aguilar Guerra. Cuando hablamos de la tendencia ecléctica, pues es todo lo que se quiere saber sobre la accesión, cómo se originó y cuáles son las teorías que intentaron crear la accesión, como lo vimos dentro de sus antecedentes, y una tendencia ecléctica. O sea, que tomó de todas las teorías, sostiene que la accesión discreta, o sea, la accesión de frutos, es un efecto del derecho de propiedad. Efecto del derecho de propiedad, al hacer propios los frutos que producen las cosas. Y que la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad, porque se hacen propias todas las incorporaciones que se hagan al bien. Entonces, esta es una tendencia ecléctica. Ahora bien, la accesión continua ha sido clasificada dependiendo de cuáles son las cosas que se unen, y cuál es la principal y cuál es la accesorio. Las distintas especies de accesión continua han sido agrupadas por los juristas en tres categorías, y esto es muy importante. La accesión de una cosa inmueble a una cosa inmueble, o sea, de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. De una cosa mueble a una cosa inmueble. Y de una cosa mueble a cosa mueble. Esto es muy importante, y vamos a desarrollar cada una de ellas. La accesión, la primera es de cosa inmueble a cosa inmueble. Y vamos a explicarlo, que como es de cosa inmueble a cosa inmueble, no tiene que haber intervención de la mano del hombre. Esta accesión se caracteriza por no poder llevarse a cabo por la mano del hombre, sino que exclusivamente es producida por los cambios consecuentes a los incrementos fluviales que originarán aumento de los fundos. Entonces, en la de inmueble a cosa inmueble, no puede intervención, no debe de haber intervención de la mano del hombre. Y aquí van a ver cuatro casos. La abulsión, abulsión, que se denota como que fuera algo violento. de desprendimiento, como cuando va alguien en una moto y sufre desgraciadamente un accidente y pierde una parte de su miembro superior. Entonces dice, sufrió una abulsión, un desprendimiento violento de la parte del brazo, por ejemplo. También está el aluvión. Uno es abulsión, es violento, y el otro es aluvión. Cuando uno lo trata de hablar, de hablar, el primero es fuerte, abulsión, y el otro es aluvión, que es como que fuera más paulatino. Y vamos a ver de qué se trata. Hay también la mutación de cauce. Y vamos a hablar de ríos o las formaciones de isla. O sea, que de cosa inmueble a cosa inmueble hay cuatro casos. Abulsión, el aluvión, la mutación de cauce, y la formación de isla. La abulsión la tenemos normada en el artículo 676, y esta nos establece que cuando la corriente de un arroyo, torrente, o río, segrega de su ribera una porción conocida de terreno, segregar, dice, separar una cosa de otra, de la que forma parte, para que siga existiendo con independencia. Eso es segregar. Y la transporta a las heredales fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. O sea, si algo viene, Violeta me con todas estas, las lluvias, se van piedra, tierra, y de repente se agrega a mi terreno, todo lo que se agregó a mi terreno es mío. pero hay un pero, pero si dentro del término de seis meses no ejercitar su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado. O sea, se perdió, se desprendió eso y quedó en un terreno. yo lo perdí ahí, pero sigo siendo el dueño. Pero si no ejercito mi derecho dentro de los seis meses, todo queda como dueño el que a donde se haya segregado la toda la la cosa. El artículo seiscientos setenta y siete dice, si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyos circunde y aísle algunos terrenos. O sea, que esto como es algo violento, puede toda esa madera, supóngase que fue arrastrada, sigue siendo del el dueño de donde se haya desprendido y tiene seis meses para ejercitar su derecho y decir esto es mío. Pero si no lo hace, lo perderá en favor del o sea, que el dueño va a ser a donde haya llegado a segregársela o a unirse el otro bien. Entonces, podemos decir que en la abulsión, cuando una parte de terreno por el ímpetu de la corriente o de otra fuerza, se desprende de los fundos ribereños, acuérdense que en los fundos es todo lo que es ese predio y se une a otro pudiéndose conocerse o distinguirse. la accesión se materializa cuando el tiempo y la vegetación han unido biológicamente tierra y la vegetación se ha unido biológicamente tierra y las plantas incorporadas en el nuevo terreno. O sea, que abulsión significa arrancar con violencia, arrastra toda violentamente y entonces se agrega a otra a otro terreno. Esta es la abulsión. Por el contrario, el aluvión el artículo 679 nos establece claramente y que es en una forma paulatina dice pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión. O sea, que por accesión que se va a ir uniendo paulatinamente o como sedimentación de las aguas. por ejemplo, aquí se ha ido uniendo una parte de terreno y esto ha sido en una forma paulatina. Por eso es que es una accesión continua. Pero debe de cuál es la diferencia en que la abulsión es en forma violenta y en la aluvión es la accesión se da paulatinamente. El incremento de terreno que el río incorpora es paulatino. ¿Qué lo va a hacer? Diferente de la abulsión que es violenta. Aquí puede haber, por ejemplo, yo le puedo preguntar cuál es la diferencia entre abulsión y aluvión. La abulsión es violenta y el aluvión es paulatino. luego ¿Qué es la mutación de cauce? Cauce de los ríos y en el artículo 673 establece los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente no con la mano del hombre que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva pero es natural no es con la mano del hombre si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras quiere decir que se mantiene la división nuevo cruce del río cuando en un río navegable o flotable variando naturalmente de dirección se abre un nuevo cauce en heredad privada este cauce entrará en el dominio público eso es muy importante pero es de un río navegable o flotable el dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto causes abandonados los causes públicos que quedan en seco a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial formarán parte de esta si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo esto es la imagen una mutación de de cause y entonces esto al acrecentarse forma parte del de la nueva heredad pero tiene que hacerse esa accesión de forma natural no con la mano del hombre y si hay mano del hombre pues tiene que volverse a puede haber una concesión para arreglar todo lo que se haya haya provocado daño y en la formación de isla en el artículo 678 las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad pues estas son las la formación de de islas y esto tiende pues a hacer producto de de litigios cuando alguien se quiere quedar con con toda la cuando hay márgenes que hay que hay que respetar luego bueno esas son las las cuatro de inmueble a inmueble se da la abulsión el aluvión la mutación de caos y la formación de islas la otra situación la otra excesión se da de cosa mueble a cosa inmueble por ejemplo la excesión de mueble a inmueble se tiene cuando en un fondo se introducen bienes muebles que se incorporan al mismo y sobre los cuales rige la máxima de que siendo el inmueble la cosa principal todo lo que se une al predio pertenece al propietario del suelo el suelo es la cosa principal y el mueble lo accesoria y aquí vamos a tener tres supuestos se da la edificación o construcción la plantación que deriva del plantare meter en tierra una planta o un vástago para que arraig o la siembra que es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin o sea edificación o construcción la plantación y la siembra de esto pues es importante lo que es la construcción lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta de conformidad con las disposiciones siguientes toda construcción siembra plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que esta pues obviamente le va a pertenecer la excepción de mala fe con materiales ajenos esto está en el 660 y el propietario del suelo que ha hecho construcciones plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado en caso de mala fe al pago de los daños y perjuicios pero el propietario de los materiales no tiene derecho a llevárselos de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones entonces la edificación todos los materiales con los que se va a hacer la construcción son bienes muebles y lo que a un terreno que es un bien inmueble y por eso se da en la primera la construcción el dueño del terreno en que se edificara sembrar o plantara de buena fe tendrá derecho a ser suya la obra siembra o plantación previa a la indemnización correspondiente o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio al terreno y el que sembró solamente su renta sembrador o edificador de mala fe todo esto pues hay que revisarlo todo lo que se puede hablar sobre las condiciones que se pueden dar en esta en este tipo de accesión de cosa mueble a inmueble entonces esto es bastante importante la construcción la siembra y la plantación luego vamos a tener la accesión de cosa mueble a cosa mueble este tipo de accesión vamos cuando dos cosas muebles de distintos dueños se unen constituyendo un todo único la adquisición de la propiedad se gobierna por la regla de que la misma debe atribuirse al dueño de la cosa principal esto es aquella que determina la esencia o función social del todo resultante ya aquí pues van a ver que que siempre tiene que haber una cosa principal a la a la cual esto va a generar que el otro pues tiene va a tener su participación pero esas son las cosas que se tienen que delucidar en los respectivos contratos cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe el propietario de la principal va a adquirir lo accesorio pagando su valor a eso me refiero se reputa principal entre dos cosas incorporadas la de mayor valor y aquí pues las si se recuerdan cuáles son las cosas principales y cuáles son las accesorias las principales las que tienen una existencia propia que están bien determinadas y con presidencia de las demás ejemplos algunos documentos y las accesorias tienen su existencia y naturaleza determinada por la principal de la cual dependen o están adheridos en un cuadro por ejemplo la tela es la cosa principal el marco va a ser lo accesorio en un anillo lo principal es la piedra y lo accesorio es el engarce o sea donde va a estar puesta la piedra y eso lo vamos a ver bien en una imagen en documentos pues cuál es lo principal es el documento y la cosa accesoria pues será el en donde quedó plasmado el documento en por ejemplo en la en un cuadro en la lo principal será el lienzo y lo accesorio es el marco o con el anillo la piedra es lo principal y lo accesorio es el engarce que es este donde va la piedra de cosa los supuestos que se pueden dar cuando hay accesión de cosa mueble a cosa mueble van a ser tres y la primera es la adjunción unión o conjunción esta es la accesión que se verifica cuando dos o más muebles dice o sea cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra pero de modo que puedan separarse así como puedan subsistir cada una después de separada aquí solo va a ser una adjunción se unen se conjuntan pero pueden separarse los requisitos van a ser que tienen que ser cosas muebles y que el dominio pertenezca a diferentes dueños y la conservación de la fisonomía individual de las cosas juntadas o sea que estas en caso de separarse no vayan a sufrir ningún ningún problema y puedan subsistir y hay ausencia de conocimiento de ambos o de algunos de los dueños respecto del hecho de la unión a esto es importante la que cosas pueden separarse cuando las cosas unidas puedan separarse sin detrimento y subsistir independientemente los dueños tienen derecho de exigir la separación por darles un ejemplo en un en un carro está el carro pero tiene un un motor pero se puede cambiar o tiene una si estas se separan el automóvil podrá seguir teniendo lo principal cosas hay también cosas que no pueden separarse cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria siempre que éste haya procedido de buena fe cuando se pierde lo accesorio por mala fe de su dueño el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación la pierde si ha obrado de mala fe y ésta además está obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que se le han seguido por la incorporación también habla de la mala fe del dueño de la cosa principal y eso es muy importante que usted también no sólo se lo se lo lea sino que lo vaya a revisar la siguiente es la especificación primero se dio la junción unión o conjunción y aquí se da la especificación aquí consiste en hacer una obra con materiales ajenos se va a dar origen a una especie nueva y en el 698 establece empleo de materia ajena el que de buena fe empleo materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie hará suya la obra siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño y aquí está pues el el que el escultor el que hace un vino etcétera la tercera se da la convicción y aquí la unión se puede dar cuando hay cosas dos cosas pero estas dos cosas son sólidas si son sólidas se llama convicción pero si son líquidas se llama confusión se confunden una dentro de la otra en la convicción en la mezcla de dos cosas sólidas produce una situación de comunidad derecho a proporcionar al valor de lo que aportaron a la convicción o sea a la unión son con dueños del nuevo producto si la mezcla se ha producido por voluntad de uno solo de los dueños y con mala fe éste perderá la cosa que le pertenecía y el producto de la accesión quedará además obligado a indemnizar a los otros dueños por los perjuicios que se hubieran ocasionado a la convicción entonces por ejemplo como se hace la gelatina de dos de dos cosas sólidas el cemento y la grava entonces son dos cosas sólidas aquí yo siempre les he dicho a los compañeros miren con esta de la convicción y la confusión solo recuérdense que la convicción es de dos cosas sólidas el como se van aquellos camiones que llevan que van dando vuelta el camión y lleva el de mixto lixto porque era una convicción y la confusión pues lo que más se da es con los líquidos la confusión es la mezcla de dos cosas líquidas va a producir también una situación de comunidad hay derecho proporcional al valor de lo que aportaron a la a la mezcla o sea a la confusión o sea a la accesión y son con dueños del nuevo producto y por lo mismo quedan con cuando actúan de de mala de mala fe aquí pues los ejemplos clásicos los perfumes la lo que tanto conoce conocemos en nuestro país la quesalteca o incluso las 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 famosas micheladas ¿verdad? entonces hay siempre algo lo principal y lo y uno accesorio pero ambos como se juntan y hay una confusión pues ambos son con dueños en la en una cierta proporción y así es como se va a actuar y en la confusión está en el artículo 695 es mezcla de cosas no separables sin detrimento si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad y las cosas no son separables sin detrimento el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para si la cosa mezclada o confundida reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda aquí está el requisito de proporcional si la mezcla se verificar en poder de un tercero cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda atendiendo al valor de las cosas mezcladas o confundidas esto para mí pues es la excesión entonces es muy importante saber de que hay dos dos grandes la clasificación de la excesión discreta y continua la discreta es que todo lo que produce el bien los frutos son ellos por eso es que la discreta es llamada de frutos y la continua es la que se va a dar que se puedan dar de diferentes situaciones que se va a unir una cosa a la otra y aquí entonces se dan los tipos de accesión continua de inmueble a inmueble de mueble a inmueble y de mueble a cosa mueble esto es importante volverlo a a observar y cosas que pueden dar mucho problema es la de cosa mueble a cosa mueble si son cosas sólidas se llama convicción y si las dos cosas son líquidas se llama confusión esto es en sí la excesión espero haber cumplido con las expectativas y con el programa tal y como está está hecho para su curso de derecho civil si tienen alguna pregunta pues sería bueno tenemos unos minutos licencia buenas tardes una la una clase que usted nos expuso nos estaba mencionando sobre los frutos que por ejemplo un árbol que está sobre un predio y se pasan los frutos al predio del vecino esos frutos son del vecino mencionaba verdad exactamente pero aquí acuérdese que se dio la excesión en su en su terreno pero uno no puede abusar del derecho o sea que hay limitaciones y dentro de esas limitaciones es que si esos frutos y esas ramas caen al terreno ajeno pues los frutos pertenecen al al otro verdad porque uno no puede abusar de su derecho por eso es que la propiedad tiene sus limitaciones ah bueno está bien gracias ¿quedó claro? si si está bien gracias ok algo más jóvenes bueno pues yo espero que que las imágenes pues yo he tratado de que las diapositivas pues muéstren lo lo que está dentro de nuestro ordenamiento y creo que con con ellas nos ayudamos a entender lo mejor posible de lo que es la accesión muchas gracias yo les agradezco y pues espero que posteriormente venga la viene viene la la evaluación y que que todos pues saquen muy muy buena nota y espero que que les vaya muy bien no les di suerte sino no tienen conocimiento si la próxima semana vamos a tener clase con la licenciada si van a tener clase pero creo que ella va a dar cierta o cierto tipo de instrucciones muy importantes tanto para sus evaluaciones creo yo pero eso lo esa duda la despeja la la licenciada pero si va va a tener por al menos creo que solo una clase no sé pero pero ella puede despejar la la incógnita muy bien gracias bueno compañeros muchas gracias hay que recordar que cuando hay mezcla también hay confusión entonces muchas gracias y muy buena noche y espero que que les vaya muy bien en su evaluación gracias